Voy a jugarle un álbum a mi mala suerte Para ver si les gano, porque la verdad ya me traía cargo Tal parece que yo no tuviera derecho a la vida Porque me hacen vivir entre penas y tragos amargos Se ha desatado de pronto sobre mi vida Una lluvia de penas, de penas tan grandes que yo no aguanto Y hay momento que casi llorando al cielo pregunto Y él me dice que con tanta fuerza me está castigando Mala suerte, mala suerte Hoy te juego hacia el alma y mi algú Mala suerte, mala suerte A mi resto porque hoy pierdes tú Se ha desatado de pronto sobre mi vida Una lluvia de penas, de penas tan grandes que yo no aguanto Y hay momentos que casi llorando al cielo pregunto Y él me dice que con tanta fuerza me está castigando Voy por el mundo luchando contra el destino Poco a poco mi vida se va consumiendo sin esperanza De poder alcanzar tan siquiera por unos momentos El calor de un cariño sincero que abrigue mi alma Mala suerte, mala suerte Mala suerte, mala suerte Hoy te juego hacia el alma y mi algú Mala suerte, mala suerte 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 Mala suerte, mala suerte